Facundo Llano, varios temas. Uno tiene que ver, ayer leíamos en el ECO que planteabas algunas cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas del balance 2017. ¿Querés que arranquemos por ahí? Cómo no. En un ratito vamos a tener la sesión ordinaria que se va a tratar la rendición de cuentas 2017. Y bueno, nosotros creemos que la rendición de cuentas, te diría, la instancia en la que participa el Consejo Deliberante más importante para el municipio, más aún que el presupuesto, porque efectivamente ahí es donde vemos la foto de todos los recursos asignados al municipio de orden local, provincial y nacional. ¿Qué vemos? Que Tandil tuvo los recursos estimados, presupuestados, fueron 1.398 millones de pesos que hemos tenido presupuestados, pero además tuvimos mayores ingresos producto de la inflación, por un lado, producto de algunos fondos nacionales que fueron viniendo y las tasas, derechos y contribuciones que el vecino tandilense ha cumplido y ha pagado regularmente, digamos. Ahí esos 319 millones que obtuvimos de más, bueno, ahí hay que ver cómo se ejecutó el gasto. Nosotros lo que venimos analizando es que el esfuerzo del vecino al pagar cada uno de los aumentos de tasas y cada una de las creaciones de nuevas tasas, como se están dando en el partido de Tandil, no se condice con el servicio que se le está prestando. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchos de los fondos que hoy el vecino está pagando son subejecutados por el municipio de Tandil. ¿Qué quiero decir con esto? Que se prevén ingresos y se obtienen ingresos por una cantidad de dinero que después no se ve en obras, no se realiza en obras. O sea, se recauda 100 y no son 100 los que van a las obras. Efectivamente, se recauda 75 y van 50. Digamos, de acuerdo al fondo es, por supuesto, el nivel de ejecución que ha tenido. Danos algún ejemplo concreto de algún fondo en particular. El fondo de inversión vial, por ejemplo. El fondo de inversión vial es un fondo que ha creado el municipio de Tandil, que el contribuyente paga regularmente de manera directa o indirecta, conforme tiene o no la obra. Y este año el municipio de Tandil tiene 21 millones, 22 millones que no ha ejecutado. ¿Y dónde están esos 22 millones? Es una cuenta de disponibilidades que se llama... Pero físicamente está en un plazo fijo. En un plazo, efectivamente. El municipio tiene... No, perdóname. ¿Los réditos que da el plazo fijo van para el mismo fondo? Bueno, esa fue una discusión que hemos tenido con el Ejecutivo y... Se entiende la pregunta, ¿no? Se ha resuelto, el Tribunal de Cuentas ha resuelto que van para el mismo fondo. Correcto. No son de libre disponibilidad. No son de libre disponibilidad. No, pero ¿qué ocurre? También puede haber cambios de partidas en el caso de los fondos de libre disponibilidad que no son afectados. ¿Por qué? Porque también la subejecución obedece a distintas partidas que no necesariamente son fondos afectados. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La tasa no es un impuesto interno. La tasa no es una obligación del contribuyente per se. La tasa es un derecho que adquiere el vecino porque paga un tributo al Estado y el Estado le debe prestar un servicio. Entonces, si al contribuyente le estamos solicitando y le estamos cobrando, le tenemos que ofrecer las obras, le tenemos que devolver. ¿Y qué pasa? ¿No hay capacidad para hacer esta cantidad de obras? Porque si está el dinero que es lo más importante, digamos, ¿cuál sería la razón por la cual no se realiza? Bueno, hay distintas, al menos miradas o conforme a las posiciones políticas. Tandil venía arrastrando un déficit presupuestario de muchos años y los mayores ingresos más el aumento de impuestos, la presión tributaria que ha impuesto, ha tendido a equilibrar esas cuentas. ¿Qué ocurre? La posibilidad de subejecución y la generación de intereses producto de plazos fijos permite también mayores ingresos. Entonces, entre un cuello de botella en la ejecución de las obras y una especulación económica, se da el combo este en el que el vecino, el contribuyente, paga regularmente los impuestos y el municipio no le ofrece las obras como está previsto en el presupuesto, digamos. Es un combo, te diría, de decisiones erráticas, por supuesto, de acuerdo a mi mirada, porque además, yo digo, rompe un contrato con el contribuyente, con el vecino, porque también es un esfuerzo, también hablábamos de la presión tributaria, digamos. Hoy cualquier vecino, cualquier que tiene una casa, paga la retributiva de servicios, la tasa de salud, la de servicios sanitarios, paga el fondo de inversión vial, paga la tasa de protección ciudadana, y además cada una de las tasas de derechos y contribuciones que tengan relación con el municipio. Comentame que siempre pregunto yo por la tasa de protección ciudadana, ¿cómo estamos? Si también ha sido subejecutada. Bueno, ese es un caso muy palmario, te diría, porque además se creó en la gestión nuestra, a mí me tocó ser concejal y dimos la discusión respecto de la doble imposición también, porque no sé si ustedes recuerdan que el municipio de Tandil también recibió fondos presupuestarios y específicos para protección ciudadana. Hay un fondo de fortalecimiento en seguridad municipal que lo recibamos de provincia y además creamos la tasa de protección ciudadana. ¿Qué ocurre? La tasa de protección ciudadana tiene 27 millones disponibles. Digamos, se le cobró al vecino un monto determinado, que son 61 millones que se recaudaron por esa tasa, digo a nivel solamente local. No, no, hablemos de la tasa local, si se olvidemos no es de lo que viene de provincia. Efectivamente, la tasa local se quedaron, digamos, en la cuenta del municipio, que ya se le cobró al vecino, obviamente, 27 millones de pesos. ¿Cuánto se recaudó en total? 61 millones de la recaudación total quedaron 27 millones. También quedaron, y acá un paréntesis porque es importante, en el fondo de fortalecimiento en seguridad a nivel provincial. Digamos, venimos arrastrando un acumulado... De ahí cuánto queda, a ver cuánto va quedando. También 27 millones de pesos. 10 millones que arrastramos del año pasado y 17,5 de este año. O sea que tenemos más de 54 millones dedicados a la seguridad que hoy están guardados, supongo, en una cuenta bancaria. Efectivamente. Supongo que dando intereses que luego serán aplicados para eso también. Bueno, pero con la falta que hace, ¿no? La aplicación de cuestiones... El total de protección ciudadana, 79 millones fueron aprobados presupuestariamente. Después tuvimos modificaciones incrementando esos montos, digamos, y los llevaron a 119 millones de pesos. Y quedan 43,9 disponibles en las cuentas del municipio, que por supuesto ya los hemos recaudado a nivel provincial o ya lo hemos cobrado a cada uno de los vecinos a través de la tasa de protección ciudadana. También eso, si está en un plazo fijo, digamos, los dividendos van a ir para el mismo fin. Los dividendos tienen que ir para el mismo fin que fueron creados. ¿Por qué haces tanto hincapié en el tienen que ir? ¿Tenés alguna duda? Porque sí, porque fue una posición que tenía el Ejecutivo, que eran de libre disponibilidad. Hubo algunas consultas e intervenciones del Tribunal de Cuentas y bueno, los accesorios siguen la suerte principal. Es un principio del derecho y efectivamente tienen que ir a fondos afectados. ¿Qué ocurre? También esto permite margen de acción en otro tipo de recursos que son los de libre disponibilidad. Pero bueno, está bien, son economías, son posibilidades que tiene el municipio. Yo lo que creo es que se le está pidiendo al vecino un esfuerzo, que hay una presión fiscal importantísima y que por falta de gestión o para cubrir déficit o para que generen dividendos, no se está cumpliendo con las obras. Y en el caso de Protección Ciudadana, mucho más, porque además es un tema muy sensible, es un tema en el que se ha iniciado una etapa de sofisticación, si se quiere, en lo que es las cámaras, en lo que es la fibra óptica. Bueno, muchas cuestiones, pero por el otro lado no se condice con la realidad, digamos, lo que estamos cobrando con lo que estamos ofreciendo. Yo decía en el diario muy palmariamente, digamos, pararon medio Tandil con el tema de las alertas en las escuelas, pero en paralelo estaban inaugurando la alerta Tandil, digamos, de una realidad y una ficción. Digamos, eso hay que poner el ojo sobre eso porque dinero no le falta. Está Facundo Llano, concejal del bloque justicialista. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. ¿Qué postura tenés, Facundo, respecto de la quita o no de los impuestos y las tasas que se cobran dentro de las facturas de luz y gas? En minutos, nada más. Facundo, había quedado pendiente cuál es tu postura respecto de la quita o no de tasas e impuestos en las facturas de luz y gas. Bueno, si me permitís, por ahí, englobarlo en un contexto de, digamos, vienen los aumentos exponenciales de las facturas. Efectivamente, el sistema eléctrico y energético, digamos, de la Argentina requería una reconfiguración para poder realizar inversiones, para poder establecer una matriz productiva y de desarrollo ajustada a ese sistema energético. El Estado toca las facturas de manera, a mi entender, de forma desmedida, digamos. ¿Por qué? Porque las hace inviables para el vecino, si bien fueron escalonados o gradualmente, hoy la factura es sorprendente lo que cuesta. Digamos, ahora bien, cuando la decisión de la gobernadora es de quitar los impuestos, acá corre el eje de discusión. ¿Por qué? Porque una vez más carga sobre el Estado esa presión. Y yo creo, me parece, que hay que analizar las inversiones en relación a los ingresos que tienen las prestadoras eléctricas, los concesionarios, quienes se benefician directamente con el impuesto, digamos, con el aumento de esas facturas. Es decir, por primer lado, por primera definición, hay que ver ese aspecto. Ahora, respecto de las cuestiones de los impuestos provinciales y municipales, ya se eliminó un impuesto provincial que ahí va a repercutir directamente en los ingresos del municipio. Hay que ver qué actitud tiene el gobierno provincial para ver de qué manera hace coparticipable las pérdidas o bien lo suplanta con algún otro fondo que pueda crear. Los fondos que están en discusión, que son a nivel provincial, que es otro de los fondos que está en discusión, es un fondo que fue sustituido por el Estado provincial para que las prestadoras le paguen a los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? La prestadora hoy le está pagando el 6% a los municipios y la gobernadora pretende que se le cobre el 0-1. Entonces, ahí es un beneficio directo a la distribuidora, que es la que se beneficia con el aumento de las tarifas y se perjudican los municipios. Por eso es la resistencia que tiene en la Cámara que no se sabe si se va a votar esa iniciativa directamente. En el orden local nosotros tenemos tres ordenanzas, que es la de alumbrado público, la de 2505 y la del FAS. Esas ordenanzas ya las tenemos presupuestadas en el 2018. De manera que interrumpir una ejecución de esta manera en un municipio que cuenta con esos recursos es al menos una actitud, te diría, irresponsable en casi mitad de año en lo que hace a la recaudación y lo que el municipio necesita esos fondos. Sin perjuicio, por supuesto, de lo que estamos mencionando. Porque la de 2505 fue subejecutada, el FAS ha sido subejecutado, ha sido utilizado para pagar déficit. Digamos, la discusión interna también hay que darla. Ahora bien, yo creo, creo y me parece, que los impuestos municipales no pueden estar en los servicios básicos. ¿Por qué? Porque no se le puede imponer al vecino cuando va a cobrar un servicio esencial que por la ventana se le cobren otros impuestos. Me parece que el principio, y la definición política está bien. Que al vecino cuando va a pagar la luz, que pague luz. Cuando va a pagar el gas, que pague gas. No que se utilice como un mecanismo de recaudación la boleta de la luz o la boleta del gas. Lo que ocurre es que hay que ver en qué momento se hace, cómo se hace, qué intereses se afecta y qué intereses se protege. Digamos, porque acá la decisión política fue proteger los intereses de las distribuidoras, los intereses de quienes ejercen esas concesiones, que son los que ahora se benefician con las recaudaciones que van a tener, y en perjuicio de los estados locales. Facundo, cambiando de tema y ya para ir cerrando, aumento del boleto de colectivo. Ya se, bueno, se aprueba hoy definitivamente un aumento de un 15 primero y que llega hasta un 22% en la segunda etapa. Sí, nosotros, a ver, cada vez que discutimos boletos hablamos de lo mismo. Vamos, el Consejo no se puede, y el estado local no se puede reducir a una discusión de cuánto tiene que aumentar o cuánto no, además de eso. Pero digo, el colectivo es un servicio público, el transporte público de pasajeros. Es un servicio para mucha gente esencial. Nosotros queremos saber qué pasó con el sistema SUBE. ¿Por qué el municipio de Tandil no implementa el sistema SUBE? ¿Por qué EICON, que es la empresa? Bueno, porque supuestamente si lo implementan ahora hay que pagarle millones a EICON. Bueno, ¿y quién lo dice a eso? ¿Dónde está el contrato? A nosotros, periodísticamente, nos lo han dicho y hablan de varios millones. Bueno, yo creo que es una voluntad política equivocada. O sea, ¿vos creías que habría que indemnizar a EICON con lo que corresponda y traer el sistema SUBE? Por supuesto, hay que resolver el contrato con la empresa que este año, el presupuesto 2017, nos cuesta 8 millones de pesos, ¿sí? Y puede llegar a costar mucho más porque va de acuerdo al boleto de colectivo, digamos, y entonces nos estamos privando, le estamos privando a la gente del sistema SUBE. A ver, que quede claro, estoy de acuerdo con vos, pero también tiene que quedar claro que a nosotros nos va a costar mucha plata rescindir hoy el contrato con EICON. Hay que ver, eso hay que ver... ¿Pero vos tenés alguna duda de eso? Sí, hay que ver... ¿Por qué? Porque quiero ver los términos del contrato, quiero ver las posibilidades que tiene el municipio de intervenir en esos contratos. ¿Hasta ahora más has tenido posibilidad de verlo? No, no hemos tenido, no. Y lo hemos manifestado siempre, cada vez que discutimos el boleto discutimos lo mismo. La prestación del servicio, ¿cómo se presta el servicio? No hay posibilidad de recorrido, de alargue de recorrido, no hay posibilidad de fluctuar en el horario, en la intervención de las distintas líneas, en el pasajero eventual, en el pasajero turista, en el, digamos, a ver, acá parece que están encorsetadas las obligaciones, digamos, pero a discusión los derechos. Y no digo que no sea también una... a ver, hay que subir el índice promedio de pasajeros por kilómetro y eso, el IPK, y entonces de esa manera nosotros podemos bajar el costo y nadie quiere que a las empresas les vaya mal. Al contrario, al contrario, nosotros son empresas de Tandil, son gente que ha puesto sus inversiones, que tiene colectivos nuevos, que cumple con sus empleados, que trata de mejorar el servicio. En eso no es una discusión de si estás con los colectiveros o estás con la gente. A mí me parece que el Estado tiene que estar equilibrando esa balanza y ofreciendo una mejor prestación del servicio, obteniendo todos los beneficios que se puedan obtener. Digamos, está bien el sistema PASE, hay que ampliarlo al PASE. ¿Por qué no lo ampliamos si tenemos el fondo educativo subejecutado? ¿Por qué no le damos la posibilidad para hacer el PASE deportivo, como en su momento lo hemos planteado con Pablo Gossio, para los deportistas de Tandil, para quienes van a los clubes, para los profesores, para los maestros? ¿Por qué no? Digamos, tenemos el fondo educativo subejecutado. ¿Por qué no subimos más gente a los colectivos? Y tenemos además una estrategia en política de movilidad urbana, tenemos una estrategia... Convengamos que si bien la tarjeta SUBE va a venir con muchos beneficios para mucha gente, pero quedarían afuera los que hoy tienen beneficios a través del municipio, excepto que convivan los dos sistemas. Sí, pero no tienen por qué no convivir. Si el municipio tiene la decisión política de implementar el PASE, y el SUBE está implementado a nivel nacional, el PASE es de carácter local y es un acuerdo que se hace con las empresas. ¿Tendrían que convivir los dos sistemas o volver al boletito, digamos, la entrega? Para los del PASE. Para los del PASE, claro. Pero por supuesto, es un tema operativo nada más. Digamos que además estamos en épocas de inteligencia, digamos, de software, de gente a la cual podemos acudir para que resuelva esos temas. Esos temas son simples y la decisión política está. Facundo, te agradecemos mucho. Quedan muchos temas, pero seguiremos charlándolo en otro momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.